Gracias, Padre querido, gloria a Dios, tomen sus sentos, que el Señor continúe bendiciendo su vida en este martes, que Dios nos permite estar acá en la casa del Señor para ser ministrados y sobre todas las cosas ser muy bendecidos por el Señor. Señor, estamos contentos que podamos estar en la casa del Señor y que hoy vamos a ser instruidos y edificados por el Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta noche? Sí, al menos a mí todo el fin de semana he estado ministrándome el Señor y he estado haciendo entender muchas cosas y en tanto y en cuanto se refiere a valores. Y una de las cosas que hoy quiero enseñarte es aprender a tener memoria, ¿sí? Es una de las cosas que a veces nos olvidamos cuando se refiere a dónde estábamos primero y a dónde estamos hoy, ¿no? Y a veces hay que tener memoria de dónde Dios nos ha sacado, ¿eh? A veces contamos testimonios que son bastante trágicos, ¿no? Y resaltamos más los errores que las virtudes o el ser bendecidos por el Señor. Pero cuando hablamos de traer a memoria, ¿sí? Sí, recuerda que cuando participamos de la cena del Señor, una de las cosas que resalta, el Señor dice, participen en memoria de mí. Así dice, ¿no? La Santa Cena. Significa que si nosotros no hacemos el servicio de la Santa Cena, corremos el riesgo de que nos olvidemos. Entonces el Señor dice, tenés memoria de algo que pasó y que sucedió hace muchos años que a vos y a mí nos trajo beneficios. Normalmente siempre tenemos memoria de las cosas malas, ¿no? Pero qué bueno es cuando uno tiene memoria de las cosas buenas que nos han bendecido, que ha generado cambio, que Dios ha transformado vidas y cambiado corazones. Por eso es que hoy quiero hablarle un poquitito sobre eso, para que podamos ver el transitar de Dios en nuestras vidas, el proceso de Dios, el crecimiento en nuestras vidas, pero también a dónde el Señor nos quiere llevar. Mientras usted busca allí en las Sagradas Escrituras, el Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 2. Estuvimos viajando este fin de semana, allí en Coronel Pringles. La verdad que hemos sido muy bendecidos en aquella ciudad. Estuvimos el día viernes, el sábado, con la Escuela Profética, allí en Tres Arroyos. El domingo tempranito ministramos allí también en Tres Arroyos. Y salimos al mediodía porque tenía que ministrar en un congreso en La Matanza, allí en González Catán. Y realmente muy bendecidos por el Señor. La verdad que qué bueno es trabajar para el Señor, ¿no? Uno disfruta muchísimo. Te puedo resaltar muchas cosas buenas que hemos vivido en cada una de las ministraciones, que fueron cuatro. Pero una de las cosas que te puedo hacer como énfasis y resaltar es que el día viernes, cuando estábamos allí en Coronel Pringles, estábamos cantando unos cuantos coritos de aquellos tiempos que nosotros recién comenzamos el Evangelio. a capela y con una guitarra criolla. Éramos aproximadamente unas 20 personas en un lugar, que no era como un edificio como este. Recién están comenzando los hermanos allí en Pringles. Y hay algo que nos sucedió. Lo que nos sucedió es que ese día viernes sentíamos tan fuerte la presencia del Señor. Y ahí nos damos cuenta de que no necesitamos grandes edificios, ni muchos músicos, ni tampoco muchos instrumentos. Necesitamos solamente un corazón rendido para que Dios haga una obra maravillosa. ¿Amén? Entonces, eso me hizo recordar mis primeros tiempos en el Señor. Yo le decía, hermanos, cuando nosotros arrancamos Mapri, arrancamos siendo cinco personas, después seis, después siete. Y allí se fue creciendo y creciendo hasta ser lo que hoy somos, ¿no? Y la verdad que cientos de personas siendo bendecidos por el Señor con distintas filiales y siendo ministrados para la gloria de Dios. Pero bueno, por eso es que también quería hacer un poco énfasis a eso, a entender de dónde el Señor nos ha sacado. Y dice, bendice alma mía, Jehová. El libro de los Salmos habla de la importancia de decirle a nuestra alma que bendiga al Señor, bendice alma mía, Jehová. Y dice, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Cuando la Biblia expresa no te olvides, es porque, como le decía yo a usted, que tenemos la tendencia de olvidarnos aquellas cosas que son buenas y que son para nosotros. La tendencia es acordarnos de los malos, de lo que nos ha lastimado, de las personas que nos han rechazado. Pero qué bueno es tener memoria de tanta gente buena que ha estado al lado de nosotros, alrededor de nosotros y que nos supo ayudar en los momentos críticos y difíciles. Y qué más resaltar que decir que en los momentos más difíciles de nuestras vidas nuestro Padre Celestial se ha acercado y nos ha recogido con lazos de amor y nos ha bendecido. Cada uno de nosotros tomamos un poco de conciencia, de entender que pasamos de muerte a una vida eterna, del infierno, una salvación gloriosa, del fracaso, una gran victoria, de la tristeza, una gran alegría, de estar vencido para ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, hermano, qué bueno recordar que Dios hizo algo. Tocalo a tu hermano y decirle, Dios hizo algo y Dios está haciendo algo, decile. Y te lo trato de hacer recordarte. Hoy este mensaje es para hacerte recordar y para que no pierdas la memoria de que Dios hizo algo y que Dios está haciendo algo. Y, ¿sabes? Haciendo un poquito más énfasis a donde yo lo quiero llevar, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1. Y me quisiera centralizar en estos dos pasajes bíblicos. Y yo creo que Dios en esta noche va a ser algo celestial y glorioso en favor de nuestras vidas. Oíd los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, mirad la piedra de donde fuiste, cortado, y al hueco de la cantera de donde fuiste, arrancado. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio luz. Dice, porque cuando no eras más que uno solo, los llamé, los bendije y multipliqué. ¿Cuántos reciben esta palabra? Yo creo que todos los que estamos en este lugar nos encanta mirar el final del versículo 2. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos hace entender de que no éramos nada, que éramos uno, y que de repente, en ese llamado, Dios, ¿qué hace? Dios te bendice, y lo otro que hace Dios, te multiplica. Y una de las expresiones del profeta es, ¿saben qué? Tengan memoria, recuerden de dónde fueron cortados, de la piedra que fueron cortados, pero recuerden de la cantera que fuiste, arrancados. Y ahí me quiero centralizar un poco, conforme a lo que el Señor estuvo ministrándome. Cuando el Señor expresa, dice, oír los que siguen la justicia, y los que buscáis a Jehová, mirar la piedra donde fuiste, cortado, y el hueco de la cantera donde fuiste, arrancado. Hermanos, cuando viajamos, tenemos esa hermosa posibilidad de pasar por cerros, de canteras donde se está trabajando y se está cortando el cerro, porque así hacen y comienzan a arrancar el cerro y comienzan a triturarlo para sacar esa piedra partida, la que utilizamos para la edificación de los edificios. Pero también hay canteras en las cuales se corta el mármol. El mármol está procesado y se endurece y se cristaliza debido a las altas temperaturas y debido a todo lo que sufrió como presión durante muchos años. Tanto el mármol como la piedra no tienen ningún tipo de valor mientras esté dentro de la cantera y mientras esté dentro de ese cerro, de esa montaña o de ese lugar. Tal vez hasta ni siquiera los hombres la miran, sufre el agua, sufre el frío, sufre el calor, nadie lo mira, nadie vive en ese lugar, está abandonada. Y lo primero que uno dice no tiene ningún tipo de valor ni siquiera los hombres ni las mujeres viven. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en un momento determinado Dios hace la comparación y nos llama a nosotros piedra y nos dice saben que ustedes fueron arrancados de ese lugar, fueron arrancados de esa cantera, fueron arrancados, fueron cortados, fueron quitados de ese lugar. Ahora, saben, cada uno de nosotros tenemos que entender que fuimos arrancados del lugar de la muerte, de la esclavitud, del pecado, del infierno y donde había desamparo, había dolor y solamente había condenación. Y para nadie nosotros teníamos ningún tipo de importancia. Pero saben que alguien que dijo voy a hacer algo a través de esta piedra, a través de este mármol, a través de esta cantera que es insignificante, a través de la roca, a través de ese cerro, de esa montaña, yo voy a hacer algo. Tócalo a tu hermano y decíle Dios lo hizo con tu vida. Tócalo a tu hermano y decíle Dios lo hizo con tu vida. Decíle al Señor, decíle a tu hermano el Señor te arrancó, decíle. El Señor te arrancó de esa cantera, el Señor te arrancó de esa piedra, porque así inclusive estaba nuestro corazón, era un corazón de piedra. Por eso es que la Biblia nos enseña que Dios tuvo que hacer un corazón nuevo, tuvo que hacer un corazón de carne. Ahora, qué importante es poder entender lo que Dios nos está hablando. Y Dios le hablaba al pueblo y le decía saben que yo te arranqué de ese lugar. Y una de las cosas tan importantes que podemos ver es que el mármol tal vez cuando está en la cantera no tiene mucho valor. Es cortado, es rústico, antiguamente se cortaban con martillo o cinceles y se trataba de ir marcándolo porque era tan duro y tan rígido que en un momento se partía. Hoy hay maquinarias, etcétera, etcétera y se cortan en grandes piezas para luego ser arrancados y después ser procesados para ser pulidos y darle un acabado, una terminación donde tiene un alto brillo. cuando es cortado no tiene brillo, es rústico, cuando es cortado usted ve la piedra muy rústica, cuando es cortado usted ve que la piedra tal vez no tiene ningún tipo de valor. Pero luego que es metido en el taller y se lo comienza a pulir con distintos tipos de materiales y de piedra, notamos que ese mármol comienza a tomar delicadeza, comienza a tomar brillo y comienza a ser importante. cuando Dios nos habla que Él nos arranca de la cantera, cuando Dios nos habla que nos arranca allí de la piedra, vuelvo a resaltarle a los que siguen la verdad y se mirar a la piedra donde fuiste cortado y el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Es decir, Dios no te sacó a vos solamente para decir corto la piedra, corto esta cantera, lo arranco a Alejandro, lo arranco a Germán, lo arranco a Víctor, lo arranco a tal o cual, los arranco, sino que Dios te mete en su taller y comienza, ¿qué cosa? a traer ese pulido y comienza a darte a ti la forma que te tiene que dar porque inclusive en la antigüedad se cortaban esas grandes rocas para utilizarlo como estatuas, para utilizarlo como tal vez columnas y los artesanos se encargaban de pulirlos, de tornearlos, de darle figuras a un mismo dentro de esa roca y tenían hermanos un importante valor debido a la mano de obra que se le ejecutaba pero también debido a la delicadeza y las terminaciones que tenían. Hoy esas piedras no son hermanos olvidados, siguen siendo valoradas y aquellas cosas que parece que no tienen valor, usted de repente entra a un edificio como un edificio de gobierno, algún tipo de municipio o inclusive usted tal vez entre a algún edificio importante, a alguna embajada y con ¿con qué se encuentra usted? ¿se encuentra con el malmón? ¿se encuentra con piedras delicadas? ¿con piedras labradas? ¿se encuentran con que esas piedras fueron pulidas? Inclusive algunas hasta le dieron el tamaño para poderlas pegar en las paredes o para poderlas pegar en el piso acorde a la demanda que estaban pidiendo en aquel edificio. Y uno dice ¿qué importante es este edificio? Porque lo primero que ve es la mano de obra que se puso y qué importante que es este edificio debido al tratamiento o al trabajo que se le dio ¿qué cosa? A esa roca, a ese mármol, al brillo. Hoy obviamente fue muy suplantado por el porcelanato y demás pero así todo el porcelanato tiene que ser pulido excepto, bueno, el líquido y nos damos cuenta que a veces nos olvidamos decir a tu hermano nos olvidamos cuando Dios te coloca en un edificio importante y todo el mundo te admira y te dice chao qué lindo que quedó este mármol en este edificio y pasa la gente y alaba ese mármol y dice qué lindo que queda combina con los colores de la pared pisan allí están pisando el mármol y lo primero que uno dice qué lindo que queda y hasta el mármol se siente importante así muchas veces somos nosotros Dios nos cortó de la cantera cuando nadie nos vio cuando te daba la lluvia cuando te daba el frío cuando estabas en oscuridad Dios nos cortó de ahí pero el que le dio el brillo fue el señor el que le dio el proceso fue el señor el que le dio la terminación fue el señor porque todo mármol inclusive mesadas y puedo enumerar cientos de lugares que pueden ser colocados antes detrás de los rústicos los procesan para colocarlo para que sea de utilidad para aquellos que lo están demandando que lo están pidiendo tuvo que pasar por el taller a veces hermanos pasamos por el taller de la formación para estar colocado en el lugar que Dios quiere que usted y yo estemos y cuando estamos utilizados colocados en el lugar que el señor nos ha puesto lo primero que el señor te dice no te olvides del lugar de donde fuiste cortado no te olvides de la cantera en la cual fuiste quitado no te olvides porque si hoy te están admirando es porque hay alguien que un día determinó sacarte de ese lugar en el nombre bendito de Jesús por eso es que te vuelvo a decir este mensaje es para que tengas memoria toca al otro hermano para que tengas memoria para que te acuerdes que alguien algún día te sacó de un lugar que hoy está siendo bendecido porque Dios determinó que tienes que ser bendecido yo siempre resalto esto y le digo hermanos queridos los hermanos de José despreciaron a José pero también despreciaron la bendición que el hombre portaba sin embargo Egipto lo recibió y Potifar por haberlo recibido en su casa y por causa de que Dios estaba con José dice la Biblia que la casa de Potifar fue prosperado se perdieron a José sus hermanos pero también se perdieron la bendición pero luego cuando recuperaron a José porque ellos fueron y José le dijo yo soy José vuestro hermano el que ustedes vendieron como esclavo no solamente recuperaron a José sino que también recuperaron la bendición la bendición que portaba José en el nombre poderoso de Jesús la iglesia tiene que entender de que Dios ha hecho una obra maravillosa Dios te sacó de la oscuridad Dios te sacó no teniendo ningún tipo de valor Dios te arrancó y aunque estabas cómodo estabas detenido y aunque estabas cómodo nadie te estaba mirando y aunque estabas en el lugar de tu nacimiento nadie podía contar contigo pero Dios determinó arrancarte de ese lugar meterte en el proceso pulirte hacer que esa obra sea maravillosa para que estés expuesto y todos te puedan estar mirando y puedan estar diciendo mira la utilidad que tiene este hombre y que tiene esta mujer en el nombre bendito de Jesús Aleluya eres importante para Dios alabado sea el nombre de Jesús por eso que tenemos que tener memoria tocarle a tu hermano decirle memoria de donde Dios te ha cortado de donde Dios te ha sacado porque inclusive hermanos cuando hablamos de diamantes hablamos de que hubo un proceso para que se creara ese diamante de distintos tipos de temperaturas aunque era carbón y estaba en lo oculto estaba en lo escondido en lo secreto en la oscuridad alguien lo sacó a ese diamante alguien sacó esa piedra preciosa de la oscuridad y después le dieron la forma y luego que le dan la forma no tiene precio y todos lo admiran y se muevo tremendo pero nadie vio la obra por la cual llegó a ser tremendo yo veo a veces grandes edificios estoy en tantos lugares que Dios me ha honrado y me ha bendecido y cuando veo ese tipo de material lo primero que uno hace es llamarle la atención y aparte no pasan desapercibido usted entra en un lugar donde el mármol está pulido resalta su belleza su grandeza y lo primero que decimos ¿cuánto saldrá esto? ¿no? hermanos no salía nada porque fue producto de lo creado por Dios pero Dios se encargó de sacarlo a la luz para decir voy a trabajar para que esto tenga un valor y sea expuesto delante de las personas así fue tu llamado así fue lo que Dios hizo con tu vida te sacó de la oscuridad del pecado de la esclavitud y lo que hizo el Señor es comenzar a trabajar tocarle a tu hermano decirle deja de renegar cuando Dios te procesa decile porque cuanto más te pula el Señor es cuanto más vas a brillar ¿cuántos dicen aménes? cuanto más el Señor te pula es cuanto más vas a brillar y cuanto más brille es cuanto más valor vas a tener y cuanto más valor tenga no te van a poner en cualquier lugar te van a poner en el lugar que otras personas puedan pagar por aquello por lo cual Dios ha hecho para con tu vida no se trata de una cuestión financiera sino se trata de una cuestión de valor y de posicionamiento en el Señor entonces yo me he dado cuenta y Dios me ha ministrado y Dios me ha hablado y como te digo a veces hermano vemos la grandeza de un edificio y vemos todo lo que tiene pero antes de ser eso no era nada antes de de repente entrar en el proceso no tenía ningún tipo de valor y así éramos nuestras vidas por eso es que el versículo siguiente sigue diciendo mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz porque cuando no eras más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué y ahí te habla no solamente de la piedra y del proceso y de haberte arrancado sino que te pone el ejemplo de Abraham y de Sara cuando Dios llama a Abraham dice vení Abraham Dios lo llama y que es lo que hace Dios dice yo voy a hacer algo de ti voy a hacer una nación grande y sabes que voy a hacer te voy a bendecir y te voy a multiplicar a ti y voy a multiplicar tu descendencia y sabes que es lo que va a suceder va a suceder que también va a ser tan grande la bendición que van a ser para tus generaciones para las generaciones que vienen después de ti cuando el hombre se embanece cuando el hombre hermano se cree superior cuando el hombre hermanos pierde la esencia y la humildad de no reconocer de donde Dios lo ha sacado empieza a opacarse su belleza en Dios empieza a perderse empieza a perder la hermosura y el brillo y ya no resplandece como tiene que resplandecer porque el brillo el único que tiene el poder para darlo es el Señor y para posicionarlo en el lugar de honra el único que tiene la autoridad es aquel que te cortó de la cantera aquel que dispone de ese material hay gente que cuando hermanos Dios los coloca en un lugar de honra pareciera que se olvidan del lugar que Dios lo ha sacado y eso nunca usted se tiene que olvidar ni yo tampoco me tengo que olvidar no nos tenemos que olvidar que un día hermanos no teníamos nada y a Dios le plasió darnos absolutamente todo no se olvide hermano querido que un día usted y yo estábamos condenados en el infierno y Dios determinó darnos una vida eterna en el nombre bendito de Jesús no se olvide que un día usted y yo no teníamos esperanza y hoy tenemos esperanza tenemos fe y tenemos seguridad que hay un cielo que nos está esperando y hay un propósito por cumplir en esta tierra no se olvide que un día usted no sabía qué hacer de su vida y hoy a usted le faltan días de tantas cosas que quiere hacer hoy le falta tiempo de tantas responsabilidades que tenemos ¿sabe por qué? porque Dios ha planificado sobre usted cosas grandes y maravillosas por eso es que Dios lo mete y lo introduce a que usted trabaje y se siga desarrollando y pueda seguir creciendo en el nombre bendito de Jesús por eso es que cuando usted está pasando una prueba lo que está sucediendo es que Dios te está puliendo toca al otro hermano decirle veo la mano de Dios sobre tu vida claro porque cuando hablamos de que vemos la mano de Dios sobre nuestra vida lo primero que pensamos es que la mano de Dios nos está bendiciendo y confundimos que solamente bendición es prosperidad pero cuando la mano de Dios está sobre tu vida es porque Él te está puliendo y está arrancando todo tipo de aspereza y está sacando todo lo malo en realidad lo que está haciendo es pulir al hombre natural para que sea resaltado el hombre espiritual pulir a la mujer natural para que sea resaltada la mujer espiritual y que esa mujer pueda ver a donde luego el Señor la va a colocar y a donde el Señor va a colocar a ese varón como lugar de honra para ser exhibido delante de los ojos de los hombres y poder ser un canal de tremenda bendición para tanta gente que lo está necesitando en el nombre bendito de Jesús por eso es que la Biblia dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti pero también la Biblia dice que tinieblas cubrirían la tierra más sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria por eso es que hermanos queridos a veces tenemos que pasar le vuelvo a decir estuve en Pringles me vine enamorado de aquel lugar y con muchos deseos de poder servir y trabajar en aquella tierra y le vuelvo a decir no había batería no había guitarra eléctrica no había teclado no había coro no había un público no había diáconos ni apóstoles pero lo sorprendente de todo es que estaba el Señor y pareciera que cuanto más nos escuchamos cantar parece que cuanto más ganas tenemos de cantar ¿vio? y empezamos a cantar con la guitarra criolla y la presencia de Dios iba en aumento iba en aumento en un momento me dice Nancy y Ramón que eran los que dirigían el coro me dice apóstol cuando usted llegue yo le entrego no no me entreguen yo quiero cantar con ustedes al único que es digno yo quiero adorar al único que se merece toda la gloria no me entreguen a mí porque si él no está yo no sirve de nada que yo predique vamos juntos a cantarle al Señor y había una presencia de Dios hermano tan pero tan fuerte sobre nuestras vidas y a veces le vuelvo a decir a veces hay un montón de cosas que solamente lo que demuestran es hacernos sentir bien a nosotros con los ojos es hacernos sentir bien a nosotros como personas pero nosotros necesitamos que Dios esté para llenar todo nuestro interior y poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas a veces hay un montón de cosas que solamente hermanos para llenar un hueco saben por qué le digo llenar un hueco porque todo está vacío porque no está el Señor pero cuando Dios está presente saben que estamos completos estamos siendo ministrados yo he oído hermano cultos que le vuelvo a decir tenían todo menos la presencia del Señor y como predicador y expositor no se imagina como la tuve que remar para quebrantar todo lo que se oponía para que Dios cumpliera el propósito por el cual el Señor me enviaba pero que lindo cuando vos vas a una casa y todos a pesar de su falta de conocimiento y debilidades y conflictos y lucha e inclusive hasta pecados se determinan en un solo corazón alabar y bendecir el nombre del Señor y pedir Señor necesitamos que tu presencia comience a manifestarse en este lugar porque solo tu presencia es la que nos va a ayudar a seguir adelante y para poder resplandecer y poder estar colocados en el lugar que nos corresponde por eso es que quiero resaltarte por última vez para poder cerrar ya el mensaje tocalo a tu hermano y decirle tenés memoria tenés memoria de donde el Señor te ha sacado tenés memoria de la cantera en la cual fuiste cortada tenés memoria de la piedra que fuiste arrancada tenés memoria porque Dios de ahí te sacó para procesarte y tal vez hoy tu vida esté puesta en lugares de honra de grande privilegio usted que me está mirando tal vez sea uno de esos edificios nuevos que se han construido que está lleno de mármol y de porcelanato y cuando usted entra usted siente y dice que impotente este lugar y resalta toda la construcción y la arquitectura de ese lugar porque de eso se trata se resalta la arquitectura porque hubo un arquitecto que diseñó todo eso quiero decirte algo cuando tú tienes el verdadero valor de que hay alguien que te cortó que hay alguien que te arrancó lo primero que vas a ver es el arquitecto por encima de todos los arquitectos que te diseñó y que te trazó con algo glorioso y maravilloso y que él te ha expuesto en ese lugar para que se haga manifiesta la gloria del Padre y cuando la gente te mire cuando la gente te ve tú le des testimonio de que un día estabas en la cantera que un día estabas en la oscuridad que un día tu vida estaba en las tinieblas que un día nadie te había dado importancia pero que de allá te sacó el Señor y que hoy estás en ese lugar de honra y es porque el Padre un día se acordó de ti y te arrancó y te procesó y te dejaste procesar para ser exhibido y para ver la gloria de nuestro Padre Celestial siento la gloria del Padre porque dice la Biblia que cuando Abraham fue llamado siendo uno juntamente con Sara Dios los bendijo y los multiplicó pero Abraham excedió a ese llamado de parte del Señor dejate procesar por Dios dejá de echarle la culpa a los demás dejá de comenzar a ver a los otros porque en realidad te tienes que mirar y dejar que Dios actúe en ese proceso que tiene que hacer porque cuanto más brilles y cuanto más te dejes procesar y te dejes moldear mejor vas a estar expuesto para ver la gloria del Señor ponete de pie por favor porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere multiplicarte porque Dios quiere bendecirte y Dios quiere llevarte a un gran crecimiento pero Dios quiere que usted entienda como yo quiere que usted entienda como yo que tengamos memoria que tengamos memoria porque somos bastante desmemoriados a veces utilizamos esa palabra lo primero que decimos es no me acuerdo no me acuerdo por eso es que quedó la Biblia para que usted y yo no nos olvidemos y aún como le decía la Santa Cena se participa en memoria se participa en memoria en memoria en memoria del Señor para recordar su muerte su resurrección pero también su segunda venida no nos olvidemos por eso es que el corazón que no se olvide no se olvida saben que es lo que tiene en sus labios gratitud el corazón que no se olvida lo primero que tiene es humildad siento la gloria del Padre el corazón que no se olvida tiene una actitud de dejarse enseñar el corazón que no se olvida aprende a guardar silencio cuando hay alguien que te está enseñando siento la presencia de mi Padre Aleluya tu Espíritu está aquí aleluya liga el Rey de la Gloria tu Espíritu tu Espíritu está aquí aquí llenas de este lugar aleluya derramando tu amor tu amor me envuelve gloria he venido por ti a tus brazos de amor tu amor me envuelve llenas 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 de este lugar derramando tu amor tu amor me envuelve sabes a veces llegamos a la casa del Señor con tantas necesidades necesidades emocionales problemas en el matrimonio con depresión con angustia con problemas financieros y de repente todo trabajo es importante si te envían como peón vas y y haces de peón si te envían a hacer talos porque dices es importante porque no tengo nada pero a veces vemos que las personas comienzan a crecer y comienzan a ser bendecidos y nos damos cuenta que después por ser bendecidos se olvidan de donde Dios los sacó y hasta se paran a veces en un pedestal creyéndose importante porque una cosa es que vos te creas que eres importante y otra cosa es que te des cuenta que Dios te hace importante porque cuando Dios te hace importante tú no necesitas decir nada pero cuando tú te crees importante constantemente tratas de resaltarlo delante de las personas porque tratas de hacer que los otros te quieran dar valor o te hagan sentir que eres valorado pero cuando tú entiendes que eres importante para el Señor y que Dios te hace importante quédate tranquilo que Dios te va a colocar en lugares de honra y por causa de la bendición vas a comenzar a crecer y vas a comenzar a ser bendecido siento la gloria del Padre siento la presencia del Señor de la bendición de la bendición aleluya oh gloria derramado tu amor tu amor me envuelve he venido he venido por ti aleluya a tus brazos de amor hay presencia hay presencia papá me envuelve me envuelve llenante de lugar derramado tu amor tu amor me envuelve me envuelve he venido he venido por ti a tus brazos de amor tu amor me envuelve a veces Dios prueba tu corazón también prueba el mío y Dios nos envía a veces algunos lugares que no queremos ir y Dios lo hace a propósito para ver que reacción Tomás y para traer a memoria de donde Dios nos ha sacado de donde Dios nos ha sacado y Dios nos muestra que aún ahí el Señor está presente porque si no estaría presente el Señor ahí tampoco lo hubiera estado en el momento que usted y yo lo necesitábamos por eso es que tenemos que tener la humildad de reconocer de que Dios nos ha sacado de tantos lugares y hoy Él nos está perfeccionando y tratando y trabajando para colocarnos en lugares de honra porque dice recuerden Abraham siendo uno los bendije y los multiplique significa que el que te bendice es Dios y significa que la multiplicación viene por el Señor por eso que entiendo que MAPRI en este año va a crecer lo que no creció en los 14 años que tenemos como fundado este ministerio porque estamos haciendo énfasis constantemente de que Dios tiene que ser el primero el Señor el Padre de esta casa tiene que revelarse a cada vida para que cada alma que llega hasta este lugar el Señor se revele a su vida Él es el que tiene poder para hacer milagro Él es el que tiene poder para transformar vida Él es el que tiene poder hermanos queridos para levantar y dar fuerza al cansado y multiplicarlo aquello que no tiene ningún vida vida transformada por el poder de Dios vida transformada por la gloria del Padre Aleluya hay poder del cielo en este lugar de lanzarnos tu amor tu amor me envuelve he venido he venido por ti a tus brazos de amor una brava banda tu amor me envuelve me envuelve me envuelve y hubo y hubo gente que apostó en vos y gente que te ayudó nunca te olvides sea una persona agradecida cuando tu vida estaba perdida cuando tu vida estaba perdida sin visión sin dirección sin propósito e ibas camino a la destrucción alguien te salió el encuentro prebaba bababa este repre bebe bebe este rap la cata rap bababa siento la gloria de mi Padre este repre bebe 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 aleluya tu amor el pueblo gracias Dios a ti damos toda la gloria papá y a ti damos toda la honra bendigo tu iglesia tu pueblo y a cada uno de los hermanos que han estado conectados a través de las redes sean bendecidos y tu nombre glorificado sea sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén cuantos le damos gloria al Señor vamos aleluya gloria a Dios toco al otro hermano decirle sea un mármol de primera porque hay mármoles de segunda hay materiales de segunda y uno dice bueno porque está roto un poquito no se dejó procesar y no dejó que se terminara la obra seamos esa gente que se deja procesar por Dios y seamos ese material de primera Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados los bendecimos y los esperamos el día jueves nuevamente a partir de las 19 horas bendiciones para su vida a partir de las